El último minuto de adición y Guachipato empata el encuentro contra Audax Italiano con este gol de Héctor Mancilla. Y es que los acereros se acordaron de marcar recién a los 85 minutos con este cabezazo de Esteban González que dejaba el 2-1 parcial. Si bien rescataron puntos, los dirigidos de Hugo Vilches fueron críticos con el juego demostrado. Lo que más rescatamos obviamente es el punto, que pudimos seguir sumando, perdiendo 2-0 en una cancha complicada, pero que no nos podemos hacer lo desentendido, que no se jugó bien y que tenemos que mejorar mucho para el próximo partido. Así que, como le decía recién, trabajar en esta semana las cosas que se están haciendo mal y bueno, encarar con fe el próximo partido que va a ser una final para nosotros. Esta jornada los acereros regresaron a los entrenamientos y no quieren repetir lo vivido contra Audax ante su próximo rival O'Higgins de Rancagua. Y va a ser un partido muy disputado, muy abierto. Siento que la verdad es que todos los últimos partidos que hemos jugado han sido muy intensos. Los rivales todos han venido a buscar aquí los resultados. En algunas tardes hemos tenido tardes mejor que otras, pero siento que va a depender mucho de nosotros. Vamos a focalizar mucho el trabajo en nosotros, en potenciar lo que hicimos bien los últimos minutos del partido con Audax. Un encuentro de proporciones se promete para este sábado en el CAP. Guachipato y O'Higgins se encuentran en la misma posición para optar a un cupo de la sudamericana, por lo que los acereros pretenden sacar ventaja del local. Va a ser un desafío importante para nosotros porque somos conscientes de que estamos a puertas de un torneo internacional nuevamente, así que O'Higgins es un rival directo y esperamos sumar de a tres para bajarlo en esa pelea. Somos dos equipos muy intensos, entonces será un bonito espectáculo para la gente, pero en lo personal es un equipo muy difícil que tenemos que fijarnos en sus falencias y nosotros aprovecharla. Este sábado en el CAP se darán cita a acereros y rancaguinos a las 15.30 horas, encuentro donde Guachipato pretende volver al triunfo para optar nuevamente a un torneo internacional.